Tori, bendice a Elberka Galarga. Elberka Galarga, Dios te bendiga, gloria a Dios, busca de Dios. ¡Suscríbete al canal! Aquí su amigo Itzcangri6, tréndoles un video informativo sobre lo que el día 28 Garena Free Fire va a alargar. Hay mucha gente encabronada, hay mucha gente que se quiere suicidar, que se quiere tirar con bombas kamikazes a los edificios de Garena. Todos están encabronados y una parte también está muy feliz. La verdad que no estoy de parte ni de los que están encabronados ni de la parte de los que están felices. Porque yo tenía todos los sets, o sea de los pases élites y demás, pero cuando él reinició mi cuenta le perdió todo. Por weón, pero no importa. La verdad que no me importa porque al fin y al cabo una ropa no te hace mejor ni peor jugador. Pero cracks, no armen mucho salseo, no armen mucho desmadre de esto, que al fin y al cabo Garena si se le place regalar el set o ponerlo gratis y demás. Y es su pedo. Porque la verdad que hay gente que está haciendo mucho drama de esto y yo no le voy a ningún bando, pero todos felices. No olviden de activar la campanita, de dejar su like, de compartir este videito. Que ya toda esta semana estamos en directo, en las noches, en las noches voy a hacer directos en Mimo y en YouTube. Vamos a estar regalando cajitas, armando salas privadas, cracks. A los que quieran participar también vamos a estar regalando mascotas, la mascota nueva. Y nada, y nada. Dejen su likeazo y compartan este video informativo. No se encabrone mucho. Suerte para todos, cracks. Suerte. Like.